Por supuesto mi Marce, estamos con una invitada muy especial, ella es Mejó Moreno, es impulsadora de emprendimientos y como ya lo mencionó Marcelo, hoy es el Día Mundial del Emprendimiento, por eso hoy les vamos a brindar a ustedes los emprendedores tips y consejos para que bueno, pues sus negocios puedan crecer. Mejó querida, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Eli, qué gusto saludarte, hola a todas las personas que están viéndonos en este momento. Qué día tan chévere el día de hoy como para apoyar a los emprendedores y qué mejor que bueno, pues festejarlo dando tips y consejos frente a todos esos obstáculos que bueno, pues uno se va encontrando en el camino, ¿no? Así es, así es, el camino del emprendimiento es un camino hermoso, aunque a veces puede ser como un cross country con muchas subidas, bajadas, baches, piedras, llano para poder caminar y correr, pero lo lindo es que podemos crecer no sólo como emprendedores, no sólo nuestro negocio, sino también mucho como personas. Por supuesto, eso es algo tan valioso, entonces mi querida me dijo, ¿qué tal si empezamos? Primero, diciendo qué es un emprendedor. Bueno, un emprendedor es un valiente que se lanzó sólo al ruedo para poder tener un negocio, ya sea de algo que ama hacer, de algo que lo apasiona o también por necesidad. Muchas personas no tienen ese espíritu emprendedor, sino tuvieron la necesidad de arrancar un negocio, sobre todo ahora en pandemia que muchas personas se quedaron sin trabajo y por subsistir les tocó tener un negocio propio, pero en el camino también van aprendiendo y amando lo que hacen y eso es un verdadero emprendedor. La pasión que le ponemos a lo que hacemos no importa si vendemos pasteles, si tenemos una floristería o damos sesiones de coaching. Siempre somos un emprendedor que amamos nuestros negocios como a hijos nuestros. Para el momento de iniciar un emprendimiento, por ejemplo, ¿cuáles deberían ser esas preguntas que uno se debe realizar? Como, a ver, puedo ver que hay algunos emprendedores que tal vez están teniendo éxito con ciertas ideas, pero ¿qué pasa si esa no es la idea que me apasiona, sino más bien digo, ah, como les ayudo, bien, yo también voy a ir por allá? Pero creo que para que el camino sea más lindo, debería ser algo que me apasione a mí. Definitivamente, no deberíamos tener un negocio por dinero. El dinero viene por añadidura en un negocio, pero en realidad lo que hace crecer a un negocio, un emprendimiento es la pasión y el amor que ponemos a lo que hacemos. Entonces, si yo no amo lo que hago, está ese emprendimiento destinado al fracaso, porque se requiere mucho sacrificio, se requiere de muchas decisiones y si esas decisiones no están basadas en algo que yo podría hacer gratis, es difícil que el emprendimiento crezca en realidad. Lo primero que se necesita es pasión, es amor y descubrir ese don con el cual todos nacimos con un don para hacer algo y puedes tener un emprendimiento en base a ese don. ¿Qué pasa, mi querida, me dijo, cuando nosotros estamos en el camino ya para emprender y por ahí tal vez nos desilusionamos pensando que tal vez ya hay muchas personas que hacen esto, pero ya me están copiando y empiezas como a tener pensamientos que te van bajando el ánimo? Es normal en el camino del emprendimiento. El emprendimiento es un camino solitario, por eso existimos como yo mentoras de emprendedores, porque podemos acompañar en ese camino que muchas veces es frustrante, porque en un trabajo fijo tú tienes el equipo de trabajo, el jefe que te dice qué hacer, el compañero que te da una mano. Muchas veces los emprendedores somos desde el conserje, la contadora, la que vende, el community manager, el gerente y el que no cobra. Así que es importante que tengamos un mentor, que tengamos un camino, que tengamos una meta para saber cómo llegar a esa meta. La mayoría de los emprendedores arrancan su camino del emprendimiento sin tener un objetivo claro, sin saber qué es lo que van a hacer y sin conocer herramientas que le pueden ayudar a trabajar inteligentemente y hacer ese camino más fácil. Por ejemplo, mi querida me dijo, ¿cuáles pueden ser estas herramientas que te ayudarían a que el camino sea más fácil? Definitivamente, hoy en día las herramientas digitales, redes sociales te ayudan a llegar a muchísimas personas sin necesidad de que estés presente, existen opciones de automatizar todo lo que podemos hacer en redes sociales, entonces tampoco es que tienes que estar en las redes sociales tarde, mañana y noche, pero tienes que conocer esas herramientas, porque si quieres lanzarte a usar las herramientas y no conoces la manera correcta de utilizarlas, también puede ser frustrante. Entonces, las redes sociales es una herramienta, pero sin embargo también tenemos que aprender a utilizarlas, no es de, ay, es que yo como ya tengo mi perfil, ahí mezclo todo. Porque hay muchísimas personas que en el perfil personal empiezan a mezclar lo del emprendimiento. ¿Esto es un error? No, está bien, porque también debe estar mezclada la marca personal con su negocio. Sobre todo después de pandemia, empezamos en conjunto la comunidad a querer ayudarnos entre la comunidad. Y si no conocemos a la persona que está detrás del emprendimiento, no sabemos si es una madre, si es un estudiante que está pagando su carrera universitaria, si es una hija que está ayudando a sus padres, si ya conocemos quién está detrás con más gusto, le ayudamos, le compramos, le promocionamos. No está mal mezclar la parte personal con la parte del emprendimiento. Lo que está mal es creer que debes llevar las redes sociales de tu negocio de la misma manera que llevas tus redes sociales. Ese es el mayor error, no porque tienes una cuenta de Facebook, una cuenta de Instagram y tienes seguidores amigos, vas a llevar de la misma manera tu negocio. Existen pautas, existen opciones que puedes tener mayor visibilidad y ahí se convierte en una herramienta que te ayuda a crecer. Me dijo, por ejemplo, tú eres mentora de emprendedores, entonces, ¿cuáles son los objetivos que un mentor tiene para este tema? Por ejemplo, yo estoy empezando con mi emprendimiento y digo, voy a contratar una mentora, pero ¿para qué la necesito? Claro, la necesitas primero porque esta mentora ya pasó el camino que tú recién estás empezando y ya se cayó y se levantó muchísimas veces, ya metió la pata, ya perdió dinero y ya aprendió dónde no tiene que ir, así que eso es lo que te enseña. Además, me he preparado en marketing digital, en social media, para que puedas tener más visibilidad de tu negocio, puedas tener una mejor relación con tu cliente, tener una relación, una fidelización y así los clientes se vuelven clientes recurrentes. Porque también es muy frustrante vender a un solo cliente y cada vez tener que buscar un cliente nuevo. En cambio, si tú fidelizas a tus clientes y todo el tiempo le estás vendiendo a tu mismo cliente que ya conoces quién es tu mercado, el negocio empieza a rodar como un Ferrari y no como una carreta. Muy buena, muy buen ejemplo, me dijo, porque bueno, pues eso es lo que nosotros el día de hoy estamos trayendo para información. Entonces, una herramienta que tú me mencionabas eran las redes sociales. ¿Otra herramienta que podría ayudar a los emprendedores? Bueno, pues temas de conocer a su cliente ideal. Otro gran error de los emprendedores es creer que pueden venderle a todo el mundo. Ningún producto se vende a todo el mundo, ninguno. Siempre tienes que conocer quién es el que necesita tu producto, por qué lo compraría, si tiene el poder adquisitivo para comprarlo, porque también otro error es querer vender a las personas que no tienen el dinero para comprarlo. Claro. Entonces, necesitas conocer también a tu mercado que puedas deducir y definir cuál es su problema, cuál es su necesidad y así conociéndolo también en tus redes sociales puedes hacer publicaciones que lleguen a su conversación interna. Por supuesto. Bueno, y así nos diríamos de largo con estos temas. Por eso me dijo, Cosi, por favor, tú me ayudas con tus contactos, tus redes sociales, para que nuestros amigos interesados en apoyarse en un mentor de emprendimientos puedan comunicarse contigo. Claro que sí. Estoy en Facebook y en Instagram como mehijomoreno. También me pueden encontrar en YouTube, en TikTok como mehijomoreno. Y pueden ver en mis redes sociales muchos consejos para emprendedores y pues la opción de que podamos trabajar juntos en mentorías tanto personalizadas como pregrabadas. Perfecto. En pantalla está el número de teléfono, así que amigos televidentes, ustedes pueden contactarla. Amigos, es muy importante tener esta asesoría al momento de emprender. Así que con esto nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero al regreso tendremos mucho más. Ya volvemos. Esta es tu casa.